¡Afuera! Echaron por ñoqui de la legislatura de Entre Ríos al hijo del ex candidato a gobernador Adam Ball. ¡A ver! El año pasado te contamos acerca de unas 50 contrataciones directas que el ex candidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos, Adán Humberto Ball, realizó el nombre de esa provincia. Entre esos nombramientos resonó el nombre de Franco Tomás, uno de sus hijos, que fue incorporado a planta permanente en la legislatura entre Riana con un salario de... ¡650.000 pesos! Ese sueldo tan solo en octubre del 2023. Ahora otro escándalo político inquieta a otro hijo del ex candidato a gobernador y ex vice gobernador de la provincia de Entre Ríos y ex intendente de la ciudad de Paraná. ¡A ver! Una de las primeras acciones del presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hain, fue revocar nombramientos en la legislatura a través de un decreto. Nos encontramos con mucha gente, con muchos que no se sabe dónde están trabajando. Peñaló sobre el tema en diciembre la vicepresidente del Cuerpo Legislativo, Gabriela Lena. ¡El hijo ñoqui! Uno de esos cargos que se suprimió fue el de Joaquín Emanuel Val, quien, según informaron desde la Cámara, fue notificado de su designación el 31 de mayo, pero oficialmente se reconoció su cargo el 30 de junio de 2023, con efecto retroactivo al 1 de diciembre del 2022. A pesar de ser designado, comenzó a trabajar en el despacho del entonces diputado kirchnerista y presidente del bloque del PJ, Juan Navarro, a partir del 1 de junio del año pasado, sin que el diputado en cuestión certificara su asistencia hasta el 10 de diciembre del 2023. Aunque el hijo del excandidato gobernador no trabajó en el área designada desde junio del 2023, ¡continuó recibiendo su salario! Esto fue señalado como una irregularidad, indicando que la gestión administrativa y legislativa de la Cámara entrerriana se vio afectada, necesitando cubrir la vacante. Además, se destaca que Ball tardó seis meses en solicitar el reconocimiento oficial de sus servicios desde su designación, lo cual se considera inconsistente. ¡Ay, boludo! ¡No soy ñoqui! ¡No soy ñoqui! Declaró el hijo del excandidato a gobernador, Adán Ball, luego de enterarse de que lo iban a rajar de la legislatura. Además, señaló de que es... ¡Una víctima de la persecución política, boludo! ¡Je! 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 ¡Aaaaaa! Y además, aseguró... ¡Haber prestado mi fuerza de trabajo con regularidad para el Estado durante muchos años! Parece un chiste, pero es una joda grande como una casa. Él dice que prestó su tiempo y su esfuerzo al Estado entrerriano durante muchos años, pero es raro porque no le dan los años de actividad. Es un pendejito. ¡Datos! ¡Que no cierran! ¡Hace solo la dictadura, Andrés Río! Si yo leí en su perfil de LinkedIn, ¡otra cosa! En su perfil de LinkedIn, el joven Ball figuraba como estudiante de la carrera de diseño industrial en la Universidad de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué será que la mayoría de los hijos de los funcionarios peronistas y kirchneristas de la provincia de Entre Ríos te reminan en Capital Federal estudiando en universidades privadas y no en la gloriosa educación pública argentina? ¡Sigamos! Además, en la página que contiene las pianillas de jugadores de la Federación Metropolitana de Handball, Joaquín Ball aparece en la nómina con el dorsal 33 en River Plate de Buenos Aires. El pendejito dice que le dedicó mucho tiempo a trabajar en el estado entrerriano, en la legislatura entrerriana, pero estudia en Capital Federal y además juega oficialmente al handball en Capital Federal. No le dan los tiempos, especialmente porque el 22 de abril de 2023, por ejemplo, a las 16 horas fue titular en el partido que su equipo River Plate le ganó a Quilmes de visitante 30 a 26. Joaquín Ball fue autor de dos goles. Otro ejemplo, el 20 de mayo de 2023, a las 16 horas, de local River, perdió con Cedalo, equipo del Anuso Este. Según la planilla del juego del torneo metropolitano Apertura, Joaquín Ball convirtió un gol. Además, cabe aclarar que en aquel entonces, los entrenamientos del equipo, de acuerdo a la página oficial, son cuatro días a la semana, de martes a viernes, de 18 horas a 20 y 30 horas, en la institución ubicada en el barrio porteño de Núñez. O sea, digamos, era un super asesor en pendejo. Estudiaba en Capital Federal, en universidad, obviamente en privado, obvio, pero además jugaba el handball en Capital Federal. Y además de todo eso, era asesor en la legislatura entrerriana. Es fantástico. El nivel de cómo nos toman de pelotudos a los argentinos, estos impresentables, estas bestias, estos forros, que ya desde pequeñitos, aprenden igual que los padres, a chupar de la sangre de los contribuyentes, es fantástico. Es envidiable. Cómo ya nacen con el gen de la hijaputés en sangre. El nivel de hijaputés en sangre que tienen estas ratas, el tipo en junio del 2023 ganaba casi un millón de pesos y no llega a los 26 años. No trabajó en su vida. Tenía un contrato trucho en la legislatura entrerriana. Mientras los jóvenes entrerrianos no consiguen empleo en esa provincia porque no hay sector privado, porque destruyeron todo. Políticos como el padre de este pendejo, Adam Ball. No me rompan las pelotas. ¿Te querés ganar 6 mil pesos en tan solo 5 minutos? Otra vez publicidad engañosa. ¿Qué publicidad engañosa? Prestá atención y escuchá. Junto a mis amigos de Binance Vamos a regalar 6 mil pesos a las primeras 30 personas que se registren usando este link y verifiquen su cuenta. Una vez que hayas verificado la cuenta, hablales a mis amigos de Influence. Así te pagan el premio. ¡Apurate! No perdás tiempo. Así te lo asegurás. De nada. Gracias. 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 Gracias.